Esos que usted está viendo en la pantalla fue la convocatoria que pudo hacer el candidato del partido FMLN. Una de las grandes ofertas de la primera propuesta o de las primeras propuestas que hizo el chino Manuel Flores es decirle a la gente o es decirle a los salvadoreños voy a salir a las calles y abrácenme. Va a poder saludarme. Los candidatos están listos para darles el abrazo en la calle. ¿Quién me explica? Va a poder saludarme. Los candidatos están listos para darles el abrazo en la calle. Así eran antes las convocatorias del partido Frente Farabundo Martí. Así son ahora las convocatorias del partido Frente Farabundo Martí.